Angel V Y puedo decirte que todo se acabó Hoy puedo decirte que el amor se cayó Que todo quedó en el pasado y es cosa de ayer Y que no te quiero volver a tener Bye bye, ya todo se acabó, no quiero volver Bye bye, ya todo se acabó, no quieras volver Bye bye, te boté y de mi corazón te borré Bye bye, bye bye, bye bye Ya todo se acabó, no quiero volver Bye bye, ya todo se acabó, no quieras volver Bye bye, te boté y de mi corazón te borré Bye bye, bye bye Ahora quieres volver y tu memoria ya ha sido burrada Y tu cara en mi mente ha quedado grabada Yo solo pienso en lo rico que me lo mamaba A muchos de sus mujeres les encanta la mirada Pero yo solo me enamoré del aico de tu espalda Cuando te poní en cuatro y después la te daba Más duro te daba y más duro me gritaba Pero hasta ahí el romance llegaba Cierto cuando dicen que la apariencia engaña Tú eres la mujer perfecta y la felicidad era falsa Estando contigo compartía mi cama Con todos mis panas, con todos los panas Y ahora te digo a ti Bye bye, ya todo se acabó, no quiero volver Bye bye, ya todo se acabó, no quieras volver Bye bye, te boté y de mi corazón te borré Bye bye, bye 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 bye, ya todo se acabó, no quiero volver Bye bye, ya todo se acabó, no quieras volver Bye bye, te boté y de mi corazón te borré Bye bye, bye bye Ahora me va mucho mejor Desde que no tengo tu presencia a mi alrededor Nunca fue amor, lo que causaste fue puro dolor Ya no vuelvo rincón, no me importa el amor Prefiero sentir los cuerpos todos llenos de sudor Mientras más putas pues mucho mejor Que se toquen y me chupen Y juntos los tres entramos en sudor Los cuerpos cabrones bailándome con baby door Lujuria es más barato que el amor De amar yo no tengo temor, ya no vuelvo a cometer ese error Lo que importa es carro, dinero, la puta y la mansión Cierto cuando dicen que la apariencia engaña Luzia la mujer perfecta y la felicidad era falsa Estando contigo, compartía mi cama Con todos mis panas, con todos los panas Y ahora te digo a ti Y puedo decirte que todo se acabó Hoy puedo decirte que el amor se cayó Que todo quedó en el pasado y ya es cosa de ayer Y que no te quiero volver a tener Y que no te quiero volver a tener